Él será mi hijo y yo seré su padre. Esas eran las palabras que Dios le habló a David sobre Salomón, sobre su hijo, que Dios también le iba a llamar Yedicha, que significa mi hijo amado. Eso es el corazón de la fe cristiana. No son doctrinas ni reglas, aunque esas cosas también son buenas, pero es poder escuchar la voz de Dios que dice, yo te amo. Cuando tenía 11 años, había alguien que me puso la mano en mi hombro y me dijo, Dios te dice que te ama tanto, que tú eres tan especial. Y por 48 días o 48 horas sentía que yo estaba en la palma de la mano de Dios, que estaba en sus brazos de amor. O como dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que Él nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Así es lo que yo te quiero decir hoy día. Porque no tomas un momento simplemente para escuchar y saber lo que Dios dice para ti. Te dice, tú eres tan especial, yo te amo tanto.